Como nosotros sabemos que esta es la punta del iceberg y que esta red de extorsión, en esta red de extorsión, existe en cuenta, no solo en las Bahamas, sino en otros bancos, porque en los Panama Papers aparece la hija del diputado Germán Ferrer, con dos empresas de maletín para el blanqueo de capitales, que están allí, en la documentación que se hizo de dominio público, nosotros hemos solicitado que vía rogatoria se haga la solicitud, valga la redundancia, al sistema financiero internacional de que envíen la información sobre cuentas de estos ciudadanos en cualquiera de los bancos del sistema financiero internacional.